hola amigos y amigas el día de hoy les voy a enseñar cómo personalizar full el vento y vamos a aprender desde cambiar el tema agregarle textos como éste configurar el fondo de pantalla cambiar este fondo y personalizar los iconos de nuestras imágenes ya estos iconos que ven aquí los vamos a personalizar todo eso vamos a verlo en este vídeo así que comencemos lo primero debes tener el vento y ya ha creado en tu usb de tienes que tener las imágenes precargadas ya en tu usb y configurado con el vento y si no lo tienes te voy a dejar un vídeo que te aparecerá arriba para que primero configures tus imágenes con el vento y en tu usb ya tienes que tener primero eso ya una vez que ya lo tengas o los que ya tienen su usb configurado con el vento y vamos a comenzar con las configuraciones que necesitamos lo primero es descargar este programa el mova light mova live city se llama y le voy a dejar esta url en la descripción lo descargan de aquí ya y una vez que lo descarguen lo ejecutan recomendación ejecútenlo como administrador yo lo tengo aquí ejecutado este programa es botón derecho ejecutar como administrador de esta forma ya para que no le dé problemas porque si no lo ejecutan así van a tener problemas al trabajarlo ya entonces una vez que lo ejecutaron como administrador le va a aparecer esta ventana del programa ya ya eso lo vamos a tener ahí mientras necesitamos eso y los temas esta es la pantalla principal del vento y por defecto cuando uno lo instala viene así por defecto y realmente si es medio feo no no es tan bonito pero lo podemos personalizar ya entonces una vez que descargaste este programa lo otro que necesitas son los temas ya aquí te voy a dejar una una url con todos los temas del vento y que es esta que está aquí ya esta url están todos los temas te recomiendo que lo ordenes por rating rating y así te entrega los mejores en cuanto a puntaje en cuanto a visitas y todos los mejores te lo va evaluando por tipo una nota ya te lo va ordenando entonces los ordenas por rating y te lo muestra así y aquí empieza a ver qué tema quiere descargar ya aquí hay varios temas por ejemplo si quiere descargar este el group pinchas aquí y vas a la sección de file este file es aquí y descargas este el 1080 que es el estándar lo descargas y es un archivo comprimido ya los puedes comprimir con el con el winrad el 7sip y así con el tema que necesites los va descargando y te queda algo así el tela aquí tengo otros más ultraviolet el group el vídeo tengo cuatro temas descargados ya entonces una vez que ya descargaste tus temas tienes que irte a tu usb en este caso y yo mi usb lo tengo aquí en la letra j ya aquí tengo mis temas perdón aquí tengo mi mis imágenes dentro de mi pendrive este es mi usb y acá yo tengo los temas vamos acá y aquí están los temas ya entonces una vez que empezaste a descomprimir los con este botón ahí los extraes te van a quedar en sus carpetas cada tema de entras al tema por ejemplo el tela y llegas hasta esta ruta aquí generalmente está con el intal punto sh lo que nos interesa a nosotros es este este directorio ya ese directorio es el importante entonces que hacemos acá en nuestro pendrive tienes que crear un directorio que se llame vento y dentro de ese directorio creas un themes y dentro de themes y comienzas a mover tus temas ya hacia acá por ejemplo aquí está el tela ya los tomas y los rastras y así con todos los temas que descargues y aquí ya tengo todos mis temas que yo quiero utilizar y puedo configurar dentro de mi vento y en esta ruta ya perfecto entonces que lo otro que necesitamos este archivo el vento y punto jason ya en este archivo configuramos temas e iconos ya estos dos valores estos dos datos o componentes los configuramos en este archivo por lo tanto este archivo que hay que crearlo ya y para crearlo de esta forma vamos a eliminar ya entonces para crearlo botón derecho del mouse nuevo te vas a documento de texto y aquí le pones el nombre vento y punto jason ya perfecto pero así abres el archivo y pegas el texto que te voy a dejar ya este es como un texto base para comenzar la configuración le das archivo guardar y ahí estamos ok ya entonces este archivo que configuramos aquí o qué datos son relevantes y generalmente todo esto son parte de la vista esta vista que vemos aquí de esto ya todo eso que está en esta sección es representa eso entonces no esto generalmente se mantiene igual no lo tienes para qué modificar esta altura estas son fuentes de configuración de el vento y del link del vento y ya como yo lo tengo aquí esto puede mantenerse sin cambiarse después que es lo que vamos a cambiar esto esto si vas a tener que irlo cambiando cada vez ya este es el que te define el tema de tu vento y en este caso aquí vemos te estoy apuntando al tela que sería en la ruta del pendrive vento items vento items tela y aquí está el tela y dentro del tela está el archivo temps que es este que está aquí ya entonces esto es súper importante este esta configuración el file aquí yo defino el tema que voy a utilizar en este caso estoy usando el tela ya y vamos a probarlo para que vayan viendo cómo funciona entonces tenemos aquí el temps con el tela configurado vamos acá voy a cerrar y aquí vamos a empezar a usar esta aplicación ya para usar esta aplicación lo que tienes que hacer es ejecutar el live usb pinchar aquí seleccionas tu usb en este caso yo tengo el j que es la letra de mi usb le doy ok y aquí le pongo que no no creo que no quiero crear un disco virtual como que no y comienza a cargarme el usb con el vento y ya espera un momento que cargue de bueno unos par de segundos no es mucho me está cargando y ahí está ahí tenemos el tema tela ya entonces vamos que vamos a hacer ahora vamos a cerrar acá vamos a ir al vento y vamos a cambiar un icono ya cómo cambiamos los iconos y aquí ya esto yo creo que quedó claro cómo configuró un tema le cambio aquí el nombre del tema que yo tengo almacenado acá y me cambia el tema ya perfecto entonces vamos con los iconos como cambio un icono esto esto me gustó más configurar lo más complejo no hay mucha información sobre los iconos ya de temas ahí va hay harto pero de iconos no hay mucha información entonces aquí esto sí que tiene que poner mucha atención para que te funcione ya los iconos se definen dentro de los temas por ejemplo yo tengo aquí el tela configurado acá en el tema tela dentro del tema tela está este directorio que son los iconos dentro del directorio iconos se definen los iconos de mis imágenes ya entonces aquí yo empiezo a definir en esta configuración cada icono ya cada uno de estos es un icono ya en que el valor de que representa a la imagen a la imagen a la oa la iso que yo tengo almacenada en mi usb ya y el class representa al icono ya por ejemplo en este caso en mi imagen de windows 7 yo tengo el icono windows 2 que sería acá en los iconos este ya en el windows xp tengo el 044 microsoft que sería esta ya entonces si vamos a mis imágenes estas son mis imágenes los nombres de mis imágenes y aquí están estos nombres son estos son iguales a estos o ese windows 7 32 64 bits ya sin las extensiones ojos sin el punto hizo y sin el punto png sin la extensión ni de la iso ni de la imagen de la miniatura del icono ya y así voy agregando hacia abajo cada vez que yo haré que una segunda hacia abajo tercera así voy agregándole una coma ya aquí está la segunda y así la tercera cuarta y la quinta la última obviamente no llega a coma ya esto es súper importante la coma porque si aquí tú te equivocas no le dejas coma o le agregas una coma aquí no te va a funcionar ya entonces las configuraciones tienen que ser bien hechas tal cual como están aquí ya vas separando por coma y al final no lleva coma ya esto es súper importante que quede bien si no no te va a funcionar tu vento entonces si configuramos los iconos de esta manera en el menú class ya por ejemplo voy a cambiarle al windows 7 le voy a poner otro icono entonces me voy a vento items me voy a tela iconos y selecciono por ejemplo debian para que se vea que cambie voy a ponerle al windows 7 el logo de bebe que no tiene relación pero para que vean como como queda ya debía ahí ya solamente el nombre sin la extensión debía debía perfecto guardar entonces venimos a la aplicación la ejecutamos ya está seleccionar la letra j que es mi usb ok le pongo que no y comienza a cargarme el nuevamente el usb con el tema donde solamente modificamos el icono ya esperamos que cargue y ahí está el icono de debia debia ya el icono de debia en el windows o ese 7 en windows 7 perfecto no sé si espero que se haya entendido ya entonces la imagen acá windows 7 icono debia aquí está configurado ya perfecto entonces vamos ahora a personalizar el fondo de el fondo de nuestro vento ya y además vamos a ver este texto personalizado igual lo damos acá entonces en esta sección solamente en el vento y punto json tienen el tema y tienen los iconos ya el fondo de pantalla se define en el tema dentro del tema yo voy a utilizar otro tema un tema mío personalizado para que hagamos los cambios ya completos entonces qué vamos a hacer vamos a primero que nada apuntar al tema que sería en este caso voy a abrir aquí el archivo voy a apuntar a mi tema ya acá mi tema ya está seleccionado mi tema entonces ahora ya va a cargar este tema que yo tengo aquí ya preconfigurado los iconos ya los tengo adentro perfecto esto está ok nos vamos a mi tema y aquí tengo los background estos son los fondos de pantalla ya en este caso yo agregué este fondo este fondo ya este fondo tengo configurado en el mi vento y personalizado ya y aquí tengo ya varios fondos como lo voy agregando le voy agregando el número nomás para que no 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 puedo tener dos van obviamente dos con el mismo nombre dos background con el mismo nombre entonces voy cambiando el nombre aquí si tengo un cuarto le pongo a este 5 y al que agregue le pongo el background ya este es el que se configura por defecto el background entonces si yo quiero cambiarlo en mi tema pesco la imagen la arrastro hacia acá y le pongo background ya y ahí ya se define por defecto el fondo en el fondo de pantalla y así cambiamos el fondo de pantalla ya si ustedes ven aquí este después vamos a ver cómo ten como configura como se ve mejor dicho el fondo ya ahora vamos a configurar el texto que es este texto que está aquí selecciona el sistema instalar ya aquí voy a modificar este texto y voy a mostrarles cómo se hace entonces ¿qué tenemos que hacer? nos vamos a tem en tem tenemos configurado recuerden el background que es el fondo y los textos ya y aquí este texto el que voy a modificar yo y se lo voy a mostrar después cómo se ve aquí les voy a ponerle que recuerden suscribirse ya recuerden suscribirse ya ahí está entonces le agregué este texto para que vean cómo se ve aquí le vamos a guardar recuerden que este tema está en todos en todos los temas si ustedes van a cada tema de cualquiera por ejemplo el vimic está este archivo el tem ya entonces así en cada tema está este archivo que estamos configurando ahora yo estoy configurándolo en mi tema personal el personalizado estoy cambiando este archivo ya siempre es bueno que guarden el original ya entonces aquí yo estoy haciendo las configuraciones aquí tengo el label que es el texto que estoy agregando que es el texto que les voy a mostrar una vez ejecutado les voy a mostrar cómo se ve y básicamente aquí configuro la ubicación donde está el texto con estos comandos y la alineación en el centro y el color y la fuente del texto ya y este es el texto que yo quiero desplegar entonces lo doy guardar ya y debería mostrarme este texto y vamos a probarlo al tiro entonces aquí cerramos esto y lo ejecutamos de nuevo está seleccionada la J ok no y comienza a cargar nuevamente donde debería mostrarnos el fondo que tenemos seleccionado que es el del auto y este texto ya leemos que cargue y ahí está ahí está el texto ya configurado selecciono el sistema de instalar y el texto que yo le agregue recién recuerden suscribirse ya que es este que está acá entonces si ustedes pueden ir agregando el texto que quieran ya yo tengo agregado este si quieren agregar otro texto le ponen esto más label hasta abajo todo esto lo copian y lo agregan acá abajo y agregan otro texto y aquí lo pueden ubicar dentro de toda esta sección del del fondo en cualquier sección lo ubican con esto ya con estas configuraciones lo van ubicando o posicionando dentro del cuadrado del fondo ya y así está agregado este texto entonces les voy a dejar toda esta configuración lista para descargar ya este tema se los voy a dejar en un link de descarga este tema donde ustedes van a poder jugar con los background con los iconos y con el theme y además va a quedar el json obviamente ya configurado entonces que tienen que hacer ustedes cuando lo descarguen solamente cambiar el la iso esta cambia la iso y ya van a tener preconfiguradas algunas imágenes igual las pueden cambiar pero ya les va a ser más fácil configurarlo porque solamente van a cambiar cambiar el el iso ya cambian su iso por ejemplo si aquí tienen otro sistema o un windows 10 le ponen el nombre de su windows 10 acá aquí y ya está predefinido con el icono de windows así que no tienen que cambiar esto solamente cambian su iso lo guardan y lo prueban con el programa ya con este programita y ahí si ven como les queda con el que estábamos viendo recién ya queda de esa forma queda la configuración entonces así se configura Ventoy ya le dijo toda la configuración le voy a dejar los links de descarga de los temas también todas las urls para que puedan ustedes mismos configurar su Ventoy y personalizarlo como quieran ya ese sería el video del día de hoy espero que les sirva cualquier cosa en la cajita de comentarios y recuerden suscribirse y darle like nos vemos en un próximo video chau chau